Estoy segura que si ingresaste a este video es porque al igual que yo, piensas que no hay nada mejor que una buena tres leches y estoy completamente de acuerdo contigo Vean por favor lo húmeda que queda, es simplemente perfecta Es de mis postres favoritos desde siempre y que me dirían si les digo que esta que ven por aquí es saludable Está hecha con harinas integrales y no tiene ni un solo gramo de azúcar Además no tiene lácteos, sí, a pesar de ser una tres leches no tiene lácteos y tampoco tiene huevo Así que si quieres aprender a hacerla, quédate en el video, obviamente no olvides de suscribirte, darle like al video y también no te olvides que tengo otras redes sociales como Instagram y TikTok donde estoy súper activa y también me puedes seguir por allá Créeme y te prometo que esta es una de las mejores tres leches que vas a comer Así que sin más preámbulos comenzamos con la receta Vamos a comenzar haciendo el bizcocho, lo que estamos buscando es que sea súper esponjoso y con una miga ligera para que pueda absorber toda la mezcla de las tres leches Y para hacerlo lo primero que necesitamos es un bowl bastante grande y vamos a comenzar tamizando nuestras harinas Comenzamos con la harina integral, en mi caso estoy usando 120 gramos Acto seguido tamizamos la harina avena que en este caso son 300 gramos y vamos a ir tamizándola para eliminar todos esos bloquecitos o bolitas de harina que siempre se forman En el caso de la harina integral y de la harina avena te súper recomiendo que las tamices Y ya por último vamos a agregar la harina de almendras, en mi caso estoy usando 120 gramos y en este caso no es necesario tamizarla Ahora vamos a integrar primero las harinas muy bien, siempre me gusta hacer esto para asegurarme que estén completamente integradas antes de agregar los demás ingredientes Cuando estén combinadas a la perfección vamos a agregar el polvo hornear que es el deudante de esta receta y además vamos a agregar el endulzante Tiene que ser un endulzante granulado, eso es muy importante y de preferencia un endulzante que tenga una equivalencia 1 a 1 con el azúcar En este caso estoy usando Manfrut Golden y recuerda que te dejo en la descripción todas las opciones de endulzantes que te recomiendo en el caso del bizcocho Ahora sí, integramos nuevamente y reservamos esta mezcla que es nuestro mix de ingredientes secos Ahora agarramos otro bowl y vamos a mezclar los ingredientes líquidos como la leche vegetal En este caso estoy usando leche de soya que es mi favorita y es perfecta para postres Además vamos a agregar aceite, te recomiendo que sea uno neutro, es decir que no tenga sabor Yo estoy usando aceite de cártamo Y por último agregamos la vainilla que en este caso puede ser en esencia o en extracto, la que tú prefieras usar Vamos a tratar de integrar esto parcialmente Y cuando esto suceda vamos a integrar nuestra mezcla de líquidos ya lista a nuestra mezcla de ingredientes secos Vamos a mezclar esto sin sobre batir Y cuando tengamos una mezcla homogénea la llevamos a un refractario de vidrio que vamos a engrasar ligeramente Eso se va a un horno precalentado a 180 grados por 40 minutos Sacamos el bizcocho del horno y lo vamos a dejar enfriar completamente Y mientras tanto vamos a ir haciendo nuestra mezcla de tres leches En este punto puedes usar tus leches vegetales favoritas Hay una gran variedad, coco, cashews, avena, almendras, soya, etc. Yo estoy usando almendras, coco y soya Además de las leches también necesitamos vainilla y endulzante En este caso estoy usando un monk fruit pulverizado que parece azúcar impalpable Puedes usar el clásico o incluso puedes usar miel de agave Vamos a comenzar disolviendo el endulzante en una de las leches Cuando eso suceda agregas las demás y también agregas vainilla Revolvemos nuevamente para integrar y listo Con esto me veremos el bizcocho ahora que ya está frío Pero antes no olvides agujerearlo con la ayuda de un tenedor No importa que se rompa un poco, de hecho es completamente normal Haz la mayor cantidad de agujeros que puedas por toda la superficie Una vez que hayas terminado de hacer los hoyitos Ahora sí llegó el momento de distribuir la mezcla de tres leches y de beber todo el bizcocho Este bizcocho es literalmente una esponjita Vean lo rápido que absorbe la mezcla Va a quedar súper humida nuestra tres leches Ya casi estamos terminando y ahora vamos a pasar a hacer el merengue Pero antes vamos a llevar esto a la refri Si creías que un buen merengue solo se puede hacer con claras de huevo Eso es hasta hoy Porque te voy a enseñar a hacer este merengue vegano de aquafaba Y que es el aquafaba, es el líquido resultante de la cocción de los garbanzos Yo te súper recomiendo en este caso que compres garbanzos enlatados De esta forma aseguras un buen resultado en tu merengue En este caso simplemente lo que vamos a hacer es colar los garbanzos y quedarnos con el líquido Además del aquafaba también necesitaremos el zumo de medio limón Que es lo que va a estabilizar el merengue, vainilla y algún endulzante En este caso yo estoy usando eritritol Puedes usar el endulzante que tú prefieras siempre y cuando ese no altere el color del merengue En una batidora vamos a comenzar batiendo a velocidad alta el aquafaba Cuando esta comience a ser espuma vamos a agregar la vainilla Acto seguido vamos a agregar el endulzante en forma de lluvia Y por último vamos a agregar el zumo de limón Ahora que hemos hecho eso vamos a continuar batiendo a velocidad alta entre 8 y 10 minutos Vean lo hermoso que queda es realmente impresionante ¿Alguna vez se imaginaron que eso se podía hacer con el líquido de cocción de los garbanzos? Es realmente loquísimo Por fin el merengue está listo y llegó el momento de ensamblar todo esto Vamos a ponerlo por encima de la torta y si deseas puedes usar una manga pastelera En mi caso decidí hacerlo un poco más rústico y decidí usar una cuchara Fui haciendo movimientos como haciendo ondas para dar el acabado final Por último no puede faltar espolvorear canela en polvo ya que eso es característico y es el sello de todas 3 leches Y listo llevo el momento y la verdad y vamos a servir Este es el momento decisivo donde vamos a saber que tan humedad está Así que a por ello vamos a cortarla Y bueno creo que estos clips hablan por sí mismos No saben lo espectacular que queda y realmente es idéntica a cualquier 3 leches tradicional Así que háganla y me cuentan Ya saben que si tienen alguna duda pueden dejarla como siempre en los comentarios Y no olviden suscribirse al canal porque se vienen videos increíbles Obviamente también activen la campanita de notificaciones para que se enteren siempre que suba un nuevo video Cuéntenme que les pareció la receta de las 3 leches desde mis postres favoritos de la vida Y sé que el de muchos de ustedes también Así que espero que les haya gustado esta receta y que intenten esta versión Como siempre nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau